¿Qué tanto estás escribiendo en ese cuaderno? Llevas muchos días, escribe y escribe. ¿Es una tarea o qué? No, Isabel, es que es algo que me da pena decirte. Ay, ¿por qué te va a dar pena? Que son tus memorias, la biografía de Poncho. Ah, tus Poncho Aventuras. No, Isabel, son... es una historia. Bueno, quizás dos historias. No, es un cuento, pero no puedo dejar de pensar en este cuento. Pues puros cuentos, están padrísimos. Y ¿sabes qué? Hoy es tu día de suerte. Porque resulta que en la mesa de allá hay un editor de novelas juveniles. Así que con tu permiso se las voy a llevar. No, Isabel, espérate, por favor. Es que sabes que no lo he terminado, no tiene final. Y aparte tiene unas faltas de ortografía horribles. Pues sí, ya sé que tiene unas faltas de ortografía, pero ni modo. Buenas tardes. Oiga, usted es editor de libros, ¿verdad? Así es. Isabel, no, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Explícale. Bueno, lo que pasa es que uno de mis grandes anhelos para esta temporada ha sido, pues, redactar una historia y ser investigador privado y ser defensor de los derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que lleva varios días, bueno, muchos días, escribiendo historias y todo. Y la verdad yo sí estoy bien chismosa. Entonces ya lo leí. ¿Isabel? Sí, ya lo leí. De hecho, lo leí conforme lo ibas escribiendo. Mira, están buenísimas las historias, de verdad vale la pena publicarlas, yo creo. ¿Tú crees? Sí, pero lo importante es que lo crea el experto. Bueno, si me dejas leerlo, te puedo dar una opinión, tal vez. Yo ahora tengo una hora libre, así que me parece perfecto leer algo nuevo. ¡Perfecto! Ya ves, como dice el dicho, los deseos se cumplen solo si los deseas. Bueno, ya, vámonos a trabajar. Y no se preocupe, que el café es por cuenta de aquí, del joven. Sí, claro. Gracias. Mi corazón está completamente gris. Si fuera cielo, sería tormenta. Pero completamente ridícula en medio de estas nubes de humo. Por Dios, Mayrita, es imposible que sigas poniéndose a cara de martirio. ¿Qué no ves que es importante? Eh, tu abuelo, es decir, yo, necesita, requiere hacer fotografía publicitaria para que sobrevivamos. Perdona, abuelo. A ver, a ver, a ver, cosétate, cosétate. Necesito la mejor de tus sonrisas, ¿sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, piensa, piensa en lo que más deseas en el mundo, ¿eh? ¿Lo que más deseo en el mundo? Ajá. Lo que más deseo es que tú me descubras. Y que cuando eso pase, ya no me dejes ir nunca. Yo deseo que tú, todo tú, vengas a mí y me... Eso deseo, que me besen tus labios fuertemente. No, mejor suave. No, 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 mejor fuerte. Bueno, bueno, que me beses nada más. Nada más, sí, justo así. Pero eso nunca sucederá, porque nunca vas a fijarte en mí. Y no me importa, porque lo mío contigo es simplemente un anhelo. Mi amor, no sonríe como hace ratito. Lo estabas haciendo muy bien. Una ilusión que no va a pasar nunca. Marita, ¿pero por qué? ¿Por qué tú no entiendes nada, abuelo? No, no, la verdad no entiendo. Pues es que pasa que nunca voy a lograr lo que quiero porque es imposible. Soy una tonta, una idiota. Y cuando pienso que es posible, sufro. Y todo es tu culpa. Me veo ridícula vestida de Angelito. Pero, ¿qué te pasa? Perdona, abuelo, pero yo nunca voy a volar. ¿Por qué? ¿Por qué? Cobra de mi abuelo. No entiende nada. Nadie entiende nada. Ni yo misma entiendo nada. Soy una idiota. No sabía nada ¿Y por qué? Imagínate qué vergüenza Él llevaba meses Saliendo con una chavita Y pues ella los descubrió Pobre Está destrozada Eran una bonita pareja Sí, caray Una pena Por eso, Roberto Si algún día te enamoras De alguien más O me dejas de amar Por favor, me avisas No hay nada peor Que vivir con una mentira ¿No crees? Está claro Quita esa cara Es una broma Ay, Alondra Por favor, ¿qué cosas dices? Te amo Pero, pues, si tú me engañas Pues hay muchos chavitos, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, se me hace tarde No me dio tiempo de hacerte el desayuno Pero ahí hay un poco de café Hasta luego Lo único que anhelo Es que esto No te destroce Que no te haga sufrir Deseo que seas feliz Porque ¿Te mereces Lo mejor Del amor De la vida? Señor Disculpen ¿Desea alguna otra cosa? No, no, no Gracias No, sí, sí No, sí, sí, joven, joven Dígame Dime esta carta Por favor Sí, por favor Me di cuenta que me escuchaste Mientras la escribía Necesito escucharla Uno no se escucha Uno vive sin detenerse En lo que hace No se preocupe Solo es una carta Eso parece Querida Alondra Amada esposa mía Si bien es cierto Que los últimos Dieciocho años De nuestra vida Han sido La felicidad completa Esa felicidad Ha llegado a su fin Porque estoy preso Por una pasión Incontrolable Que me está arrastrando Hacia el infierno ¿Qué pasó? Fue el viento Amigos, antes de escuchar Nuestra siguiente melodía Quiero comentar un Twitter En el que me informan Que han visto Al buzón de los anhelos Según dicen Le cumple sus deseos A quien escribe una carta Con toda la honestidad De su corazón En lo personal Yo no lo creo Pero me encantaría Encontrármelo Aunque en esta época ¿Quién escribe cartas? En fin Les paso Abuelo Perdón Por ponerme como loca Ay, no te preocupes Me ayudaste mucho Si me compran estas fotos Salvamos que las deudas Nos vayan a echar a la calle Oye, abuelo Y hablando de deudas Hay que pagar la escuela Se deben un buen de colegiato Claro, la escuela Ay, es cata Quiere que la acompañe A hacerse un vestido Bueno, no llegues tarde Si pasas por el restaurante Dile a Sandro Que le traiga un express Cortadito Eso sí, bien cargadito Abuelo El café te pone muy mal Ay, ahorita Si hay que ir hasta acá Sobreviviendo a mi hijo A mi esposa A mis amigos ¿Qué te preocupa? Ay, abuelo Te quiero mucho No me tardo, ¿eh? Adiós Bye Ay ¿Y cuándo tomé yo esta? Señor Señor, le están hablando Su cuenta Ah, sí Claro, perdón, la cuenta No me preocupes No me di cuenta No, no, señor Eso es mucho No, así está bien Tómelo, por favor Gracias ¿Qué loco tipo? No No, está loco Está atormentado ¿Atormentado? ¿Por? Porque ama a su mujer Pero se le cruzó otra Y no No quiere que su esposa sufra Así que prefiere sufrir él O Algo así Algo así no entendí bien Se escucha muy complicado Porque el señor está Súper enamorado Y sufre mucho Si tú dices que alguien Que está enamorado Sufre un buen Y no está loco Bueno, pues No voy a discutir contigo Hermanito, ¿verdad? No Mayra, dile ¿Qué? Lo que tenías que decirle a Sandro Lo que tengo que decirle ¡Tu abuelo! Ah, sí, sí Perdón, perdón Es que dice mi abuelo Que si le llevas un café